¡Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de Dibujo Técnico Paso a Paso! Hoy vamos a seguir con las sombras. El enunciado dice, dibuja la sombra producida por una fuente luminosa puntual de la que se conoce su ubicación O. Vimos en el vídeo anterior, tenemos el enlace en la esquina superior, cómo quedaba la sombra cuando la luz era plana y los rayos que salían de esa sombra eran paralelos. En este caso tenemos una fuente puntual, indicada por O y su proyección sobre el suelo, O minúscula, y la misma figura que teníamos la otra vez. Entonces, la diferencia entre esta sombra y la otra va a ser la forma en la que lanzamos los rayos. En aquel caso, todos los rayos eran paralelos a la dirección R y a su proyección R minúscula, y en este caso todos los rayos van a salir de O, que es la fuente de luz, y O minúscula, que es la proyección sobre el suelo. Si aquí tuviéramos una figura al otro lado, pues cada sombra saldría en una dirección, mientras que con los rayos paralelos salen todas en la misma dirección. Imaginaos una habitación que tiene una bombilla al medio y hay cuatro personas cada una en un lado de la habitación. Las sombras se alejan todas de la bombilla. Esa sería la diferencia, grosso modo, entre la luz puntual y la luz plana. Lo que vamos a hacer es localizar la sombra que producirían los ocho vértices sobre el suelo. Los cuatro que están en el suelo, la sombra coincide con su propio punto, porque si estamos aquí y le tiramos la luz, queda en el mismo punto donde ya estaba, no hace una sombra que esté separada. Mientras que los cuatro de arriba sí que van a hacer una sombra cada uno en un lugar. Si queremos localizar la sombra de este punto, el rayo de luz saldría desde O y pasaría por ese vértice. Y su proyección del suelo haría exactamente lo mismo. Saldría de O minúscula y pasaría por la proyección del vértice en el suelo. Y tendríamos este punto de aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros tres vértices. Este está en buen momento como cualquier otro para que te suscribas al canal, porque a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. aquí quedaría otros dos puntos. Aquí estaría el tercero. Y aquí estaría el último. Cada uno, de estos vértices, nos han dado un punto. Vemos como cada uno de los puntos se va alejando en una dirección. Esa es la diferencia con la luz plana. Si conectamos los cuatro puntos, tendríamos la sombra que hace la tapa de arriba, pero las aristas también nos van a definir la sombra que haría cada una de las las caras. Para ver la sombra, la cara de arriba generaría esto. Este cuadrilátero es la sombra que hace esto. Pero esta cara de aquí genera una sombra formada por estos dos puntos y estos dos puntos. Es decir, esto también es sombra. La parte que queda dentro de la figura, pues en realidad no existe como sombra propiamente dicha, solo es una sombra teórica. Esta sombra de aquí, cuyo contorno es el que forma esta arista, formada por este vértice y por la sombra del de arriba, pues completarían también la sombra. Y lo mismo pasaría con esta línea, que es la sombra de esta arista. Así es que todo este contorno quedaría sombreado. Esta cara quedaría en luz, porque la luz viene en esta dirección. Esta otra cara oculta también estaría iluminada y las otras dos caras que nos quedan estarían en sombra. Esta no la vemos porque está detrás de la figura y esta sí que habría que sombrearla. Conclusión, tendríamos que rayar todo esto de aquí y además esta cara. En vez de un rayado voy a aplicar un gris sólido con la edición de vídeo, que es más rápido, y diré, sombréate. Y con eso hemos terminado. Espero que el vídeo os haya gustado y ya sabéis, suscribíos al canal, dadle a la campanita y compartid con vuestros amigos. Y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo.